hola gente qué tal cómo están bienvenidos una vez más al canal en este pequeño vídeo les traigo un pequeño squad builder en la selección venezolana de fútbol una selección que para aquí está dando mucho que hablar en la clasificación para el mundial y nada es un squad bien económico barato unos 5k en la play 3 probablemente unos 7k en la xbox y acá la plantilla va a ser de portero daniel hernández un portero de plata a las como ven la formación es 3-5-2 que me sirvió bastante los defensas van a ser siccero en la mano izquierda ninguno son muy rápidos como pueden ver túnez en el medio y en el extremo derecho va a ser a morevieta como digo ninguno estos son rápidos el if de arango es el que puse en el medio izquierdo y de medio contención va a ser tomás rincón y el otro no es uno de bronce signorelli el medio derecho usé un lateral derecho lo convertí en right wing back a rosales un buen medio sitio de química pero para que me sirvió mucho a vargas ronald vargas va a estar en el medio de ataque los delanteros van a ser salomón rondón en la mano izquierda y en la mano derecha puse a mario rondón para que este es como digo económico barato si le sacas al if de arango como digo sale unos 5k baratísimo acá les traigo los goles que metí con la con la cuadrilla algunos buenos otros más o menos pero para que me divertí mucho en este vídeo y la cuadrilla el portero fue un porterazo me saludó bastante como pueden ver en este vídeo de muchas oportunidades como las que vienen acá pero sí a gente si les gusta el vídeo por favor denle un like será muy apreciado a suscríbase al canal si les gusta el contenido comenten en el vídeo dígame qué escuadra quieren que haga que a qué país para el país ahora los jugadores y nada espero que les guste el vídeo el like como dije y nos vemos peace y y y